Encarece en un 30% el costo de cítricos en el mercado del productor, donde locatarios de José María Morelos se encuentran sujetos a mayoristas del estado de Yucatán, que argumentando las alzas en el combustible, ahora el producto se cotizará y a su vez provocará una nueva estocada a la economía familiar. Vidal Cusalazar, quien durante años se ha dedicado a la venta de frutas y verduras, explicó por ejemplo la caja de limones y naranjas a los mayoristas se les compra en $100 pesos y esto podría aumentar. La naranja, los limones ahorita que pues casi no hay acá, ahorita ya se está encareciendo y ya se está elevando el precio, pues porque pues como cada año, ¿no? Donde por si los cítricos también pues suben porque pues ya no hay, adquirimos caro, pues cuando llegue acá también está más caro. Y allá pues está $70 o $80 pesos la caja y cuando llegue acá pues está $100. Indicó que actualmente los cítricos se compran en el estado de Yucatán porque en la zona casi ningún campesino cosechó, pero esto dijo a ellos les representa más gastos y por ende un alto precio a los consumidores. Y ahorita acá en el municipio pues no tenemos naranja dulce, no tenemos pues este, mangarina, todo eso. Todo lo poco que vendemos acá en el mercado pues este, viene de Oshkoscavo. Finalizó diciendo que ahora la situación económica ya no les permite como trabajadores ahorrar e incluso en ocasiones no alcanza para los alimentos del día. Esto argumenta se deriva a los encarecimientos de las frutas y verduras y las bajas ventas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.